¡Corre! ¡Faltamos de la Uy! ¡Aquí estamos! ¡De Huacarwe! ¡De Huacarwe City! Regalamos entradas para Dua Lipa y sus fans lo dieron absolutamente todo bailando. ¡En hace! ¡Dua te amo! ¡Te amo! Nosotros hacemos todo lo posible para que los que vengan a participar se lleven entradas. Y lamentablemente tú le pusiste harto empeño y ganaste porque... ¡No inventes! ¡En serio! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Estoy más que bien! No voy a llorar, voy a llorar. ¡Ya! ¡Qué bacán! ¡Estoy demasiado emocionada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, la bolita! ¡Es increíble! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la oportunidad! ¡De verdad! Muy le agradecí a Dantel por abrir estas oportunidades. Y bueno, pese a que... Ya no se puede tener todo en la vida, simpatía, belleza y suerte. Ojalá tener las tres, pero... Nosotros seguiremos creando oportunidades para que veas a tus artistas favoritos. Podría haber estado yo con Dua Lipa, sí. ¡Gracias!